Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Él les contestó, dadles vosotros de comer. Ellos le preguntaron, vamos a ir a comprar doscientos denarios de pan para darles de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron, cinco y dos peces. Él les mandó que la gente se recostara sobre la hierba verde en grupos. Ellos se acomodaron por grupos de cien y de cincuenta. Y tomando los cinco panes y los dos peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. Y repartió entre todos los dos peces. Comieron todos y se saciaron y recogieron las sobras, doce cestos de pan y de peces. Los que comieron eran cinco mil hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, ¿cuántas veces nos pasa como a los discípulos? La gente hambrienta, una persona necesitada y uno pensando, a ver, ¿quién irá a ayudar en esta situación? Y dice Jesús, denle ustedes de comer. No esperes a que venga el otro. No esperes. Echarle la carga a otra persona. Jesús te dio a ti los talentos, los carismas. Y si Dios te pone cerca a una situación adversa, es porque Dios sabe que tú la puedes resolver. Si Dios pone cerca a ti a una persona con necesidad, con hambre, es porque Dios confió de que tú tienes el recurso para hacerlo. Ahora bien, lo difícil es uno creer que el recurso que tiene es suficiente. A ellos no les parecía suficiente. Cinco panes y dos peces. Decía, hay que mandarlos a que se compren comida en los corticos y aldeas de alrededor. Cuando en sus manos estaba el talento. Solo faltaba compartirlo. Si hubieran mandado a la gente, la hubieran despachado a que compren, a que vayan a casa. Los discípulos, lo más seguro, hubieran compartido con Jesús los cinco panes y los dos peces. Y no hubieran visto ningún milagro. Sin embargo, cuando se decidieron a compartir, vieron el milagro de Dios. Es que los talentos que Dios ha puesto en nuestra vida, solo se verán, solo se descubrirán en el momento en que nosotros empecemos a ponerlos al servicio del reino. Mientras tengamos el talento oculto, guardado, esperando, no, esto le toca al padrecito, esto le toca a la monquita. Esto es para el hermano que evangeliza aquí en mi sector. Y no pienso que soy yo el que le tengo que dar de comer a una comunidad que como padre de la familia yo mismo puedo dar testimonio. Entonces el talento seguirá enterrado. Y recordemos que le pasó al hombre que guardó el talento, lo enterró porque sintió miedo. Después le quitaron el talento y fue arrojado lejos de la presencia de Dios. Eso no nos va a pasar a nosotros en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús yo declaro de que cuanto antes empezamos a servirle al Señor, a poner nuestro talento al servicio. Recuerda que hoy en esta fecha específica tú tienes unas gracias y unos talentos que han de ser el alimento del que está a tu lado. No esperes que sea otro el que dé ese alimento. Tú tienes el talento, así que ponte en esto y vamos a buscar de Dios, vamos a buscar poner al servicio de Dios los talentos que tenemos. Hermanos, la gracia del Señor esté con todos ustedes y los bendiga hoy y siempre. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un santo día en el Señor. Amén.